La Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan detuvo a dos hombres que llevaban droga y 85 mil pesos en efectivo. Durante un recorrido de seguridad le reportaron a un policía que estos sujetos a bordo de una camioneta habían asaltado a dos personas que iban a bordo de otro vehículo. Los uniformados detectaron a los sospechosos en el libramiento de San Juan Tuxco e iniciaron una persecución que concluyó en San Salvador el Verde. Ahí fueron capturados Omar y Antonio que ya están siendo investigados por el Ministerio Público.